La temporada 2017 de la Liga Nacional de Valorcepo 27.6 puntos por partidos para el jugador de los indios de San Francisco de Macorís, Gerardo Zorro El tercer liderato le corresponde a las asistencias Fue ganado por Juan Coronado, jugador de los Reales de la Vega, 6.5 asistencias por partidos El ganador para el novato del año de la temporada 2017 de estos premios LNB es Ángel Núñez El mejor sexto hombre en esta temporada 2017 en los premios de la Liga Nacional de Baloncesto Es Héctor Maldonado Recibe el presidente de Soles de Santo Domingo Este, el señor Pedro Chalas En sustitución de Héctor Maldonado que hemos encontrado El jugador defensa del año de esta temporada 2017 de los premios de la Liga Nacional de Baloncesto Es Juan Miguel Zorro El jugador más valioso de 2017 es Gerardo Zorro El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto El jugador más valioso de la Liga Nacional de Baloncesto ¡Gracias!